UFROVISIÓN presenta La frontera con la conducción de Bernardo de la Maza Bueno, ustedes ya lo escuchan, estamos junto a quien es probablemente el principal o el más conocido cantor popular de nuestro país, don René Inostrosa, oriundo a esta zona. Esa es una de las grandes gracias que tiene, por eso lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, René? Encantado de saludarlo, no de conocerlo, lo conozco desde siempre, pero de saludarlo personalmente y conocerlo un poco más cercano. Qué bueno que esté en esta zona, rico verlo acá, seguro. Encantado, encantado. Yo de muy niño, cuando usted no había nacido todavía, yo venía a esta zona. Yo pensé que me decía que desde tiempo ya me escuchaba. Además que su música, por supuesto, la conozco desde hace muchísimos años. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos durante tantos años con su música. Y queremos conversar un poquito con usted, pues. Desde luego de sus años de la niñez, ahí en la ribera cerca del lago Villarrica, entre Pucón y Villarrica. Ahí nació usted, ¿exactamente en qué lugar? El lugar que se llama Playa Linda. Entre Playa Linda, Loncotaro, Molco, sectores todos cercanos. O sea, muy cerquita allá a Pucón. Claro, y de mucha raíz cultural ahí, en esos años que estamos hablando de 50 años atrás, había mucha tradición en esas zonas. Familias campesinas, digamos comarcas, bien organizadas. En que estaba la médica, estaba el rezador de velorio, que era mi abuelo, componedor de huesos. Así, ¿eh? Claro, estaba el equipo deportivo, estaban los músicos para las fiestas. La gente se organizaba de tal forma que podía resolver ciertos problemas sin ninguna inconveniencia. Desde un parto hasta algún litigio entre familias por alguna situación jurídica, también lo podía hacer con alguien que podía... ¿Ya de Pucón se venía en carreta o a caballo? Bueno, esos años en carreta... ¿Camino de tierra, desde luego? Absolutamente, camino de tierra y era todo mucho más lento que hoy día. Y este mucro era chiquitito. Yo lo recuerdo. Sí. Un par de calles favimentadas y el resto de tierra. Absolutamente. Con muchas mujeres mapuchitas, con sus negocios, con sus productos vendiéndolos. Sus vestimentas. En la calle, sus vestimentas tradicionales. Sí, no hay duda. ¿Y el Villarrica ya estaba enojado en esa época o no? Claro, nosotros yo... Me crié a la orilla del río Huichatío, que hoy día está señalado por los técnicos como uno de los lugares donde podría bajar una corrida importante. Por un cauce. Y de hecho, el año 48, yo no había nacido, mi madre ya había comprado ese terreno ahí. Y el año 48, cuando baja la corrida del volcán, fue terrible, porque lo que más bajó fue por el río Huichatío, donde nosotros nos criamos. Y los cadáveres se amontonaban en una casa, a la orilla de una casa. ¿Cadaveres de la gente? Claro, pero murió muchísima gente, gente. Gente, le digo yo, no sé cuánto, pero miles, no, cientos. Claro, historias que yo incluso las plasmé en alguna canción. Hay una canción que dice una historia de una niña. Bueno, y entonces el volcán Villarrica lo conocemos desde siempre, sabemos lo que pasa. Por eso cuando el alcalde la otra vez dio una alerta, nadie se sorprendió porque el alcalde también es Orión de Allá, así que conoce mejor que nadie de su zona. Y de repente los ingenieros se equivocan o están más lejanos, ¿se fijan? Sí, entonces uno se desenvuelve en su tierra y resuelve sus situaciones de la mejor forma, incluso las más complicadas, como el volcán, por ejemplo, o el terremoto del año 60, que también fue complicado. Y usted en esa tierra de niñez con componedores, con las médicas y todo eso, ¿ya tocaba instrumentos? ¿Su familia es música? Claro, mi familia. La verdad es que yo tengo un personaje que en las actuaciones siempre hablo de mi tío Anselmo. Mi tío Anselmo es un hombre que habla y buenazo a la mentira, y cuenta cosas, pero en realidad ese personaje es mi abuelo. Ah, mi abuelo, don Erasmo Saer, él era el hombre sabio del lugar, don Erasmo, mi tío Erasmo, mi abuelo Erasmo, por ejemplo, componedor de huesos, rezador de velorio. ¿Por qué rezador de velorio? Porque los velorios de campo son mucho con más devoción, con mucho más religiosidad, entonces él iba a rezar, por ejemplo, en un velorio, lo hacía con una entonación especial, con un acento, con una voz que él tenía, entonces la gente concurría a veces porque, ah, dicen que va a rezar don Erasmo. Ah, sí, ah. Claro, entonces él tenía muy serio, muy serio. Las alabanzas, que era una forma de cantar el día en que se iba a sepultar a las personas, a los dueños de casa, generalmente, al amanecer él cantaba las alabanzas, que eran hermosas. Había mucha religiosidad, fuertemente arraigada entre la gente campesina. Hoy día con la llegada de los medios es mucho menos, pero hay lugares todavía en que la religiosidad pesa muy fuerte, sobre todo en el pueblo Mapuche, que sabe que así, que lo atravesó. ¿Y los velorios duraban mucho tiempo? Generalmente tres días. ¿Con alto trago? Mucha comida. La idea está arraigada todavía, claro. ¿Celebrar a quienes venían? Yo creo que más bien era una forma de decir, oiga, el que se va no es cualquiera. Ah, ya. Entonces que haya abundancia. Él trabajó mucho para esto. Tenía que ser buena la fiesta. Claro, un buen asado, buenos asados, que nadie quiera con hambre. Y por favor, pase a la mesa y eso. Pero en un sentido de atención de los dolientes hacia las amistades que llegan a estar con el fallecido. Ese es más el sentido. Y decir, mire, acá este es un hombre conocido, por lo tanto no puede pasarse ni cene hambre. Y para lo cual el trago más usado ya era la chicha. Claro. Y aquí todavía yo también soy un tomador de chicha dentro de lo posible, sin curarme. Que las curaderas con chichas son tremendas. Algunos a los que no tienen costumbre, claro, la chicha tiene varias sorpresas. Si usted no tiene costumbre de tomar chicha, tiene que salir corriendo seguro. Pero eso nos pasa a nosotros cuando tomamos chicha de uva en el centro y norte del país. Entonces, la chicha es, diríamos, la bebida recurrente del campo. Y todavía. Ya. Así es. René, su abuelo o su tío, ya no sé, su abuelo o su tío, llamémoslo como usted quiera, era un músico. Y sus padres, sus hermanos, sus... Todos. Sí, ¿eh? Tíos, tías, clientes. Claramente esto es genético. Claro. Porque yo, que no tengo familia musical, por más que toque lo que quiera, no hay caso. Desgraciadamente no puedo, no más. Imposible. Mire, la familia que yo tengo, digamos, es como usted lo señala, genético, porque a nosotros nos cuesta tan poco hacer música. Sí. Por ejemplo, yo he hecho música para varios documentales, para programas de televisión. ¿Cuáles programas de televisión tienen su música? Por ejemplo, hoy día, actualmente, el programa... ¿El adentro? El que está... No. La tierra en que vivimos, al sur del mundo. Bueno, al sur del mundo, hartas veces, tu mi música ahí, yo también ahí. El fruto del país, actualmente, está en el aire y la música la hice yo. ¿Cuál es? Bueno, aquí tengo una guitarra traspuesta, es difícil hacerla. La podría hacer en la armónica, la podría hacer. A ver. Bueno, mire, vamos, aquí yo vengo preparado en esta razón. Vamos a ver si... Dice así. Bueno, es un trocito, ¿eh? Es para todos los domingos la gente lo escucha. Fantástico. Sí. Fantástico. René, siguiendo con su juventud, yo le digo por ahí que usted fue un hombre pobre o que conoció la pobreza. Bueno, la pobreza y un poco más. A ver, ¿a qué se refiere? Bueno, yo he tenido unos ocho meses o siete, tal vez, y en casa de mi abuelo, eso me lo cuenta mi mamá. Mi mamá era una persona que vendía verduras dentro de Villarriquipucón, ella era hortalicera. Entonces fue a comprar verduras, cuando le faltaba verduras para vender en el pueblo, ella compraba a los vecinos. Y fue allá donde mi abuelo, y yo estaba en un cajón de manzana con unas barandas así, hechos hasta el cuello, de ocho meses. Y mi mamá le pregunta a la señora de mi abuelo, ¿y este niñito qué es? Aquí, dijo, la mamá lo dejó acá, la mamá se dejó a Santiago, así que aquí está. ¿Y por qué no me lo regalan? Yo estoy sola, podía decir, ya, lléveselo. Así mi mamá me agarró, creo que me lavaron en un canal, y me trajo y me regalaron. Así fue. Y después, bueno, mi madre, biológica, harto tiempo después, creo que fue a la casa, mi mamá quería que le enseñara cómo se vestían las guagas, mi mamá era una persona que no había podido tener hijos, así que ya trató de enseñar, y bueno, yo me creí con mi mamá. Entonces, yo diría, la pobreza, yo la viví, la conocí, la viví, pero la pobreza en la ropa, porque en el campo, seamos concretos, aunque sea un caldito de papa, usted se toma. Nunca falta. Claro, Chile tiene esa gracia, que hay mucha pobreza, pero en el campo, cualquier cosita, un huequito caído, ya estamos arreglados. Nunca falta una fruta, una gallina, un cordero. Entonces, yo me creí con esa pobreza, y fuimos gente de, digamos, de vivir también apretados en el sentido de decir, el pan hay que cuidarlo, la ropita hay que cuidarnos, no estaba la ropa americana como ahora. Nosotros andábamos parchados en la rodilla, el traste, parchadito, mi mamá era especialista, pantalones azules y parches amarillos ni se notaban, pero andábamos impecables, ¿se ríe con usted? Entonces, ese tipo de pobreza, si yo la viví, bueno, y después es difícil, porque yo llegué a la ciudad con la intención de, yo me fui de mi casa para estudiar, porque mi mamá no quería que yo estudiara, mi mamá tenía un concepto distinto, completamente distinto, ¿para qué? Si tiene aquí hay animalito, usted puede criar animalito. ¿Para qué se va a ir? Claro, aquí yo le voy a comprar güeyes. ¿Para qué se va a ir mi hijito? Claro, entonces yo no. ¿Y se vino a Temuco? No, a Villarrica, y me puse a estudiar. Y me puse a estudiar, primero terminé en Cielo Básica, en la Escuela 4 y después al Liceo, pero estudiaba, trabajaba de día y en la noche estudiaba, ni le cuento las últimas horas de matemática, por ejemplo, en noches de invierno, y ahí también pasé a aperturas pobreza. Entonces, cuando yo conocí el éxito después de Don Bernardo, nunca me mareó eso, porque aquí mismo en la ciudad de Temuco, agrupaciones de profesionales, qué sé yo, médicos, abogados, gente importante, a veces me invitaban a su reunión y todo, y yo siempre agradecí muy humildemente, pero no me sentí nunca parte de eso porque no era parte de, digamos, yo sabía que era una cuestión coyuntural, y eso al final me ha dado la razón, es decir, uno tiene que vivir modestamente, como dice el proviso chino, tengo un pan que comerme, un techo en que cobijarme, y eso debería ser feliz, y con eso me ha tenido casi mayor apabiento, y tranquilo. ¿Y cómo se convirtió en periodista usted? Cosa que mucha gente a lo mejor no sabe, pero hay quienes lo recuerdan como corresponsal de Radio Cooperativa durante la dictadura, ¿quién en Temuco? Con tiempos difíciles, difíciles. Bueno, esto pasó, yo me inicié en la radio estando en el campo, curiosamente, volviendo un poco atrás, en la radio de Girono Vidal Derecho, una vez de Villarrica, puso un aviso y decía, se necesita un locutor, y yo encontraba que me salía bien la voz, y me metía en un tarro, esos tarros de grasa antes, y a la orilla del día hablaba así, y yo me escuchaba la voz, y yo encontré que tenía condiciones, así que me fui y me presenté. Ahora, hagamos una pequeña pausa, y en un instante vamos a volver con usted, que nos cuente su época de periodista, y por supuesto, que nos cante alguna canción. Ya. Hacemos un minutito, y ya estamos de vuelta con ustedes. ¡Suscríbete al canal! El periodista titulado de la Universidad de la Frontera es un profesional de las comunicaciones, cuya función principal es gestionar y producir información para el análisis, planificación y ejecución de tareas de comunicación en los ámbitos periodísticos de la comunicación institucional y de las asesorías en comunicación. La carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera cuenta con la acreditación por cuatro años a partir de julio de 2013. La mayor parte de su equipo docente tiene formación de posgrado y cuenta también con profesionales que ejercen en el medio periodístico y de las comunicaciones institucionales. La formación de profesionales de la comunicación es un compromiso asumido por la Universidad de la Frontera en cuanto a institución pública, laica y socialmente responsable. Universidad de la Frontera Los mejores están aquí. Estás viendo UFOvisión El canal de la Universidad de la Frontera Estamos con René Inostroza el gran cantor popular que antes nos está recordando su época de periodista de cooperativa en la época de la dictadura aquí en Temujo. Usted me contaba que empezó a probar en un tambor que la voz le salía bien y que estaban pidiendo un locutor para la cooperativa. ¿Cómo le fue con eso? ¿Cuál es la historia exactamente? Cuerto se remonta al tiempo que yo vivía en el campo entonces uno escuchaba siempre los méxicos porque eso es muy de campesino escuchar los méxicos por los mensajes en aquellos que era toda una cosa divertida los mensajes a veces un mensaje muy divertido. Entonces ahí sale el aviso y dice se necesita un locutor en la radio Jerónimo de Alderete y me presento ya y claro que tenía condiciones me encontraban que tenía una voz clara que tenía buena dicción me hicieron unas pruebas anduve bien y entré a la radio pero al poco de andar tuve que volver a los estudios porque me encontraron que medio ignoran todo o sea no tenía algunas cosas me faltaba lectura para improvisar entonces yo ahí me puse a estudiar y ahí fue donde nació la idea de estudiar bueno después en el estudio y todo esto yo llego a Temuco y llegué a la radio central en los que hicimos años y de ahí salté a la cooperativa a la cooperativa entré al departamento de prensa y después yo trabajé hartos años en prensa en los años difíciles como usted señalaba en el tiempo de en que nuestros padres de la patria nos desconocieron y entonces me tocó la tema más digamos peleagú que me tocó tratar en prensa fue la pelea por los medios que tuvo don Julio Ponce Leroux con don Alfonso Podrish uno era el yerno del jefe de estado señor Pinochet y el otro era ex fiscal militar eran dos pescados grandes y yo era un pájaro ahí en medio y a veces con un pie adelante adentro de la radio otro pie de afuera porque la radio se lo pasaba no cerraban los departamentos de prensa y todo esto entonces fue una época muy difícil pero muy interesante porque había que ser bastante hábil para tratar las noticias sobre todo que llegaba el organismo de seguridad por ejemplo y quería ir a revisar ver qué es lo que íbamos adquirir nosotros en las noticias entonces nosotros le pasábamos por ejemplo si había una declaración pública del ANMAP por ese tiempo por ejemplo una declaración mapuche nosotros le pasábamos la noticia que habíamos redactado y la declaración la guardábamos bajo siete llaves aquí está la noticia y eso es lo que íbamos a tirar al aire nosotros entonces cuando se empezaron a complicar las cosas acá es cuando se dispuso de que yo despachara directamente a Santiago y salía por la cadena entonces eso ya era mucho más tranquilo tranquilizante para nosotros porque bueno yo despaché para allá y ellos son los que editan las noticias y claro porque en el medio local había su información iba directa a Santiago y ahí salía al aire no pasaba por el control aquí exactamente porque el control acá era delicado porque bueno el gerente tenía su propia visión del tema don Hernán Espina especialmente porque había un cliente acá que los que sostenían la radio entonces esos clientes eran de una connotación absolutamente muy cercana a los militares entonces los auspiciadores claro los famosos auspiciadores que nos controlan tanto entonces yo le claro entonces yo era no se olvide que yo era el hilo más delgado del tema de manera que para mí insisto fue una bonita experiencia que tuve yo en el periodismo después me puse a estudiar periodismo sin terminar por supuesto porque mi hija después siguió periodismo también así que bueno como hombre de medios tengo la linda experiencia de trabajar en una época difícil en que creo yo que aportamos lo que había que aportar en ese momento y también tuvimos una posición como la tuvo la radio cooperativa la radio chilena los medios que realmente estuvieron en una posición que yo creo que fue un gran aporte así que esa es mi experiencia en el medio de las comunicaciones usted en esa época ya tocaba instrumentos toda la vida claro y cuando se hizo tan famoso me hice famoso digamos no sé si tan famoso pero mire esto partió así sin buscarlo yo yo trabajaba en la radio y tengo unas cosas bien interesantes que me pasaron entonces tenía un autito un FIA 600 que andaba al lote con el tema de los frenos los FIA 600 pésimo sistema de frenos y me lo arregló un amigo y el amigo me echó talla y me dijo bueno y a dónde vamos a ir ahora típica pregunta el mecánico yo le dije no sé diga usted vamos allá abajo y fuimos de un viejo de Pinilla allá de Santa Rosa y allá él pidió un jarro esos jarros de porcelana blanco de pipeño y yo era gallo nuevo entonces él se mandó un pencazo fuerte y yo también para no vacicarme y luego quedé medio cucarro y usted no firmó y yo le dijo y qué podemos hacer ahora y yo le dije mira hay una peña vamos a una peña la peña de Mario Manríquez que había ido a la radio para que nosotros le ayudáramos a difundirla y yo la había difundido la había dado a conocer así que teníamos además que él me conocía así que vamos para allá y llegamos allá bien puestones y yo fui al baño típico pedimos una botella y una empanada y partimos al baño y él mi amigo le dijo a alguien que yo podía tocar ya le dijo ay nosotros a trabajar la radio y qué haces no le dijo si sabes pásenle nomás y me pasaron la guitarra yo me acuerdo que canté dos canciones y bien puesto que estaba y claro no tenía vergüenza así que le mandé una canción silencio la segunda el aplauso fue cerrado y el resto fue historia que nunca más paró claro después la gente oye pero de dónde y este este inventó ah no este es un invento de él no el cantor campesino siempre existió y esto fue tanto un boom que cuando yo voy a Santiago ahora con Guillermo Muñoz Melo periodista de la cooperativa y le dije había grabado un casé en forma casera qué podía hacer mira me dijo te voy a mandar a donde una amiga y me mandó al diario La Tercera donde la Marina Esaes ella le encantó lo que escuchó de amiga también sí su amiga también una gran persona y una gran profesional me dijo mira yo lo voy a mandar a una persona que yo conozco me dijo y él me va a escuchar y lo llamó por teléfono y me mandó donde Jorge Undurraga que era el gerente de la CBS en ese tiempo una empresa multinacional así que allá fui Jorge Undurraga que escuchó el casé me dijo para acá para arriba para abajo me dijo déjemelo me dijo va a estudiarlo así que pasó una semana y junto a Guillermo Vera pasaron por Temuco y me llamaron por teléfono me dijo venga para acá necesitamos las diapositivas porque vamos a editar su música me dijo la van a mandar a Buenos Aires para limpiarlo porque tiene mucho ripio mucha basura y se hace así que ya yo del tema me olvidé le mandé las diapositivas toda la cosa y estamos en la radio revisando lo que vamos a hacer cuando hay un recorte en el diario Austral que dice sorprendía la empresa CBS con un cantor de regiones señor fulano tal que está haciendo un boom así que ahí yo me di cuenta que la CBS había editado mi música y se vendía como pan caliente años después don Jorge Unterraga me dijo yo le voy a decir ¿por qué yo edité su música? no porque usted fuera tan bueno ni porque nada sino porque cuando yo era un adolescente me dijo yo asumí de productor de un sello y vino una señora a pedirme la oportunidad y yo la mandé a Fray Mono esa señora se llamaba Violeta Parra entonces yo no quise pasar eso con usted me dijo no porque usted sea tan bueno ya pues esa fue la experiencia que me contó fue muy honesto y yo le agradecí por supuesto y yo creo Bernardo que lo mío insisto yo no soy un hombre que tenga voz soy un hombre que tiene estilo eso sí está claro que tiene alma y claro alma y lo otro que lo que yo digo y hago en la música es lo que realmente se hacía en el campo ni ponerle ni sobreactuar ni la grosería barata ni todas esas cosas no, no, no cuénteme una cosa ¿por qué en sus canciones hay en general mucha tristeza? son canciones tristes porque venden o porque le salen del alma o porque usted tiene una parte de usted que es muy triste ¿qué ocurre? yo creo que puede ser el tema de la tristeza tiene que ver con mi origen pienso que porque mis canciones la verdad es que son bastante alegres hay algunas divertidas una tristeza fuerte pero yo pienso que también de alguna forma uno es como el periodista don Bernardo va escribiendo la historia de su pueblo el borrador de la historia porque en las canciones que uno escribe hay verdad hay historias que están ahí yo le digo la niña que se murió en el Guichatío por ejemplo la historia de la Correa Volcán por ejemplo hay historia del Guacho José que es una cosa bastante dada en Chile entonces yo creo que el matiz de esta expresión de alegría y de repente de tristeza tiene que ver más que nada de la forma en que uno siente el canto nada más eso digo y cuál ha sido su canción de mayor éxito yo creo que la canción que me dio a conocer a mí en Temuco fue un tema que se llamaba Dame tu pelo niña en Puerto Montt la Guaracha Fai Fai el Dimen Dimen esa bien conocida claro y sabe usted que curiosamente como existen muchos estigmas y en Chile somos muy especiales a mí muchas veces han tratado en entrevistas incluso me han dicho oiga que tremendo amor el suyo cuando canta Dimen Dimen paloma mía que tremendo amor te refiero a lo poético y yo le doy una explicación le digo mire señor esto es una forma y cuando no hay música no hay nada una sola canción y un solo instrumento a veces hacen una fiesta en el campo eso es lo que refleja y cuando usted me dice que el Dimen o el Pichingo no perdón el Piojo y la Pulga quiero decirle que una canción infantil ¿no es cierto? cantada por don Pedro Infante en su tiempo y lo que hice yo fue hacerle la música y el arreglo musical y el estribillo y es una música infantil usted tiene mucha influencia mexicana en su música claro como todos los campesinos nosotros escuchamos la radio usted sabe que Chile no tuvo la gracia de otros países latinoamericanos que tuvieron los negros los negros llegaron hasta el Perú entonces para acá somos muy dejados de la mano de Dios en cuanto a ritmo en Chile por eso somos tan digamos vulnerables algunos cantores colegas artistas tienen influencia argentina pero mucha influencia mexicana por las películas que llegaron a Chile entonces Pedro Infante Jorge Negrete Antón Aguilar cuando se murió Jorge Negrete creo que fue el año 52 fue un drama nacional bueno claro imagínese una volumbrera Jorge Negrete era una estrella y fíjese que Antón Aguilar de la misma forma en esta época es tanto que la gente campesina yo tengo un tío que él fue a ver a ir al cine a verlo y dejaba al caballo amarrado afuera porque se iba a caballo al cine a mirar el cine entonces dice que la película se puso a llover y él salió por afuera a tapar la montura pensando que la verdad claro cosas así el cine mexicano entró muy fuerte y con ello por supuesto toda esta influencia la música claro ahora lo que nosotros cantamos que alguna de mis canciones tiene esa influencia no es lo mismo que yo me venga a vestir de mexicano y comienza a cantar de mexicano es bastante distinto oiga René se nos está acabando el tiempo pero no quiero que que nos deje sin alguna estrofa cualquiera que usted prefiera claro claro yo tenía dos mil pesos y que en un año me los gané con una chiquilla linda en una noche me los tomé en una mesa muy linda con la chiquilla me banqueteé pagaba hasta por reírme y sin ni un core luego quedé en una cama muy linda con la chiquilla yo me acosté y luego me contó el cuento y yo borracho se lo voy a traer ¿no es? ¿qué hubo? René muchas gracias encantado de conocerlo pues para mí y mucho éxito muchas gracias gracias por habernos acompañado a ustedes un millón de gracias por acompañarnos en esta velada con este gran gran cantor popular René Inostroza UFROVISIÓN presentó La frontera con la conducción de Bernardo de la Maza